¿Qué pasa si te dan un ejercicio de esta manera? Y ves el ejercicio y dice la miércoles Esto debe ser de arquitectura, planos No, aquí te están pidiendo el valor de la variable X Y esto se llama también teorema de Tálex ¿Y qué dice? Que esto es sobre esto Es decir, 9A sobre 6A Es igual a esto sobre esto Y decimos X sobre 54 Ahora tenemos una ecuación igualitaria A con A se puede simplificar Como este que está dividiendo al otro lo va a ir a multiplicar ¿Y cómo quería? 9 por 54 sobre 6 Es igual a X Y aquí se puede simplificar el 6 con el 54 Entre 6 a 1, entre 6 a 9 Y decimos 9 por 9, 81 X es igual a 81 ¿Y lo tienes resuelto? Así de fácil